De nueva cuenta, este hogar fue objeto, este 28, de la corriente de agua que a causa de las lluvias ha vuelto a caer este día. Precisamente fue el 19 cuando estuvimos cubriendo una información de la inundación de este lugar. Y pues, esta casa se inundó. Junto con ella se llevó algunos animales domésticos, entre algunos en sedes del hogar. Esta casa se encuentra ubicada en la avenida Vicente Guerrero. Igual que estas otras que miramos en las imágenes, también han sido objeto de las inundaciones. Pues estas personas, desde el principio sabemos que se encuentran en un lugar, pues no, digamos, no muy apto para vivir. Ya que en cada inundación, en cada lluvia más bien, pues se inundan. Pero como son gente de escasos recursos económicos, pues no encuentran su ubicación para vivir. Para vivir. Ahí se encuentra el presidente de la Junta Municipal, Luis Ramón García, quien está con los dueños. Ahí viene bajando, ahí viene bajando, este, para cruzar el agua. Que créame que sí, en un descuido sí puede arrastrar a algunas personas. Aquí con nosotros ya se encuentran algunas personas también del Heróico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Guadalupe Victoria, quienes ya están aquí con nosotros. Anda por aquí el comandante. Sí, sí. Es la única parte que le reportan ahorita con afectación. Sí, ahorita hasta el momento sí es la única parte. Es la única parte. Aquí nos está diciendo este elemento del Heróico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Guadalupe Victoria, que es la única parte. Esperamos que sea nomás lo único. Vamos a ver si podemos ver al comandante. Allá se encuentra el comandante. Esta casita se empezó a inundar, pero la gente vecina de este lugar, pues fueron astutos y tumbaron la barba que se encontraba justo en este lugar para que el agua saliera por la parte de atrás, rumbo al canal. Pues qué bien, qué bien por esto. La gente pensó bien y pues, gracias a eso, pues no se inundó. Aquí miramos al director de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Guadalupe Victoria. Va al lugar inundado para que evalúe por ahí algunos daños y si hay alguna otra cosa más que puedan hacer por los habitantes de este domicilio. Vamos a ver qué es lo que pasa ahorita en este momento. Ahí se encuentra el director de Protección Civil, Geyel Quiñones, el presidente de la Junta Municipal, con las personas dueñas del hogar inundado de nueva cuenta. Como les decíamos, el 19 fue una inundación y pues ahora están enfrentando de nueva cuenta a la madre naturaleza, que claro, pues ella hace su trabajo, llueve, el abogado busca su cauce y pues llega, inunda los hogares y más en estado de pobreza, como en este caso, el hogar de esta familia de Ignacio Allende. Aquí estamos mirando a las autoridades, los dueños de la casa, checando los daños. Vea usted el río que se hace y que esta agua, según nos informan, pues baja de las labores, no precisamente de la presa de Ignacio Allende, ni se sale del cauce del canal que cruza la población de Ignacio Allende con la colonia Loma. Entonces, este problema, más bien, la corriente de agua que estamos mirando, pues viene de las labores, es lo que cae y que se deja venir a la comunidad. Entonces, no haya otra salida más que llegar a estos hogares, inundarlos, porque pues es su cauce y pues tiene que llegar, tiene que llegar, entrar y buscar una salida, causando con esto, con las inundaciones de estos domicilios. Entonces, tenemos las imágenes, ya se encuentra gente de protección civil y bomberos, están trabajando, empiezan a abrir, abrir recha, tratar de bloquear algo del líquido de esta lluvia, que no da cuenta, hace de las suyas en esta comunidad. Seguimos informando de lo que acontece en este lugar.